Chicos, ¿qué? Venga, pobre, pobre, hija Vale, no nos puede ver Arta ¿Y dónde te llevas? Te voy a llevar a mi sitio, así que no te puede ver Arta Vale, que no nos ve Arta ¿Dónde te puedo esconder? A ver, en la cama No lo veo, ¿eh? ¿Dónde te puedo esconder? ¿Y qué? En el armario, en el armario Te tendrás que ir de ahí, ¿vale? Pero tú vigila, no hagas ruido Sí, a mí no me puede ver Arta, porque si no... Pues me voy a hablar con Arta, ¿vale? Vale, espérate, primero, para que lleves un poco de... De este oro en tu cuerpo Voy a hablar con Arta, a ver qué me dice ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Ata qué hace? A ver, es que a nosotros nos gusta recoger las olivas, ¿a qué sí? Claro, ¡viva las olivas! ¡Viva las olivas! ¡Corre, olivas! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Hay ninguna! ¡Hay muchas olivas! ¡Demasiadas olivas! ¡Nos vamos a hacer multimillonarios con las olivas! ¡Somos millonarios! ¡Somos millonarios! ¿Y ese collar? ¡Nada! ¿Qué es ese collar ahí? ¡Ninche nada! ¿Por qué tienes ese maldito collar ahí? Ese collar a mí me suena un poco, ¿no? ¿Ese collar? ¡Eh! ¡Ah! ¡Nada! ¡Eh! Bueno, vamos... El caso es que odio al maldito niño millonario Sí, yo también Declarado enemigo número uno Porque es que básicamente nos han llegado los papeles De que ha comprado toda la maldita casa Y a mí no me gusta eso, es un cerdo Se va a enterar de todo eso Pero a mí me cae bien, ¿no? Bueno, Ari, yo te prohíbo oficialmente de ante absolutamente toda la Máximo Squad Dejar de juntarte con ese niño Y a la que lo vea en la maldita puerta Le daré una patada en el culo Y que se vaya por ahí fuera Pero esta es su casa Sí, claro, es su casa Entonces... Bueno, pues hay que defender nuestra casa ¡Esa es nuestra maldita casa! ¡Esta es nuestra casa! La Máximo House es nuestra casa ¡No es la suya! ¡Claro! ¡Eso, eso! Pero no es buena gente Es muy guapo Es majo A ver, Ari, que tú estás con Sergi Ya está, Sergi es un buen niño Ya está, somos la familia completa Déjate de niños millonarios, niñas millonarias Pero a ver, ¿qué te aporta Sergi? ¿Qué te aporta Sergi? Dime, ¿qué te da Sergi? Bueno, Ari, porque es buena gente Confiamos en él No nos intenta fastidiar En cambio el niño millonario Lo único que quiere es sobornarnos Y compra nuestra casa Y echarnos de aquí Escucha, espera, espera Ha comprado la casa y nos está dejando vivir aquí Quiere decir que es su casa, pero nos está ofreciendo vivir aquí, tío No, es para que nos echen cualquier momento Sí, nos quiere echar Nos tiene amenazados Nos tiene amenazados Fuera de aquí Fuera 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 Yo, literalmente, prohíbo juntarte con el niño millonario y punto, pelotari Porque es una mala influencia para ti Bueno, es que sois unos aburridos ¿Qué está diciendo? Está de parte el niño millonario y no parte muestra Ya sé lo que está pasando Aquí no me gusta ni un pelo Voy a volver a poner la cadena porque la verdad es que me gusta mucho Y lo que dice me da es una cadena Creo que así te salgo ya ¿Y qué? A ver Iba a hablar con Arta ¿Y sabes qué me ha dicho? ¿Qué? Que le caes mal Ya, que es una bocista Ya, la verdad es que sí, es muy pesado, muy tonto Y además Arta no para de decir cosas malas Es decir, yo ya le he intentado decir que eres buena persona Porque eres buena gente Pero es que no me cree, no lo entiendo No me cree, no me cree Yo quiero salir contigo, pero es que no me deja Arta Que no deja nada Dice que es sexy, que es sexy, que es sexy, que es sexy A este paso, como no me deja salir contigo Lo voy a echar de casa de uno Además dice que no sé qué Que le has comprado la casa porque quiere que echarte Además tú le estás dejando vivir aquí ¿Cómo le vas a querer echar? Si le estás dejando en mí en tu casa Porque ahora le has comprado tú Este, este suero es tuyo Porque echa Martina, ahora yo le echo a él No, 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 a ver, a ver Mejor no echar a nadie Pero es que la cosa es que Arta no para No sé si es mejorarlo con él O dejarte escondido aquí Tenemos un problema Y es que Ari está enamorada del niño millonario ¿Pero estás seguro de eso? A ver, yo creo que sí Porque obviamente si le defiende a él Sin ni siquiera conocerlo Algo tiene que estar pasando ahí en el cora Vale, Arta Pero a lo mejor no está enamorada de él Sino de su dinero Es que puede ser Ahí está el tema Que yo no quiero que Ari Se enamore del niño millonario Por su dinero Y que nos puede echar la casa En cualquier segundo Entonces, ¿qué hacemos? Pues habrá que hablar con Ari Y descubrir a ver si está enamorada de verdad O no, ¿no? Es que se me está calentando la maldita cabeza Ya una locura Creo que es mejor pensar de noche Y bueno, como se dice en mi país Por la noche la mente piensa muchísimo Pero que muchísimo más Por lo cual, a problemas, soluciones Hasta luego, Maximus Squad Literalmente estoy en el maldito paraíso ¿Somos otros niños? Arta, ¿no tienes frío? Sabiendo que soy ruso ¿Qué esperáis? ¿Que tengo maldita mente frío Y salga corriendo como los demás youtubers? Pues no, obviamente no, Maximus Squad Aquí somos diferentes Aquí somos guays Aquí somos los juntos amos Y por eso, si vosotros todavía no estáis En la maldita Maximus Squad Suscribiros al canal Que más del 60% de la gente Que ve los vídeos No están suscritos al maldito canal ¿Pero qué es esto? ¿Estamos de broma o qué? No quiero ahorita Porque están los vecinos Y después me dicen ¿Tú qué haces? Y yo digo ¿Qué? ¿Qué? Y por eso es siempre Hay que pensar por la noche Y ahora con la mente relajada Vamos a solucionar este lío Vale, ahora vamos a hacer una cosa, ¿vale? Podemos hacer como que si vamos al sofá Y nos estiramos juntos Y a ver cómo reacciona Arta a eso Vale, vamos ya Vale, pero espera Hay que tener mucho cuidado Porque Arta puede reaccionar de dos maneras Una, que ponga con dentro Y otra Que se ponga Si hice algo lo he hecho de casa Vale, vamos Buah, es que que se le habrá ocurrido a Arta ¡Tío! 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 ¿Qué haces, tío? ¡No me has pegado un cabezazo! ¿Qué te ha pasado, tío? ¡Me has pegado un cabezazo con mi bebé! ¿Cómo que bebé? ¡Te has pegado un cabezazo con mi bebé! ¡Tío, me has pegado un cabezazo con esto! ¡El maldito papache a este animal precioso te va a pegar un cabezazo! ¡Ay bebé! ¡Estoy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Mira lo que le hago! ¡Aaah! 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 ¡Pero bueno! Se me ha ocurrido una idea muy, pero que muy buena Bueno, ¿y ahora habrá que se te ocurriera? Y escúchame, como dicen las malditas leyendas Buah Espérate una cosita Antes de decirte la idea, que creo que es una idea tochísima Que absolutamente todo el mundo se tiene que quedar hasta el final del vídeo Espérate una cosita, porque estoy viendo por ahí una cosita Y es que... Y perdonad por interrumpir el vídeo, pero básicamente tenemos a Ari aquí con los ojos cerrados Porque, como sabéis, hemos sacado un nuevo producto en ataboda.com Ya verás, tú lo que me enseñas Que son básicamente mis noches súper mega gustan chulos Pero es que Ari no tiene nada, nada, nada ni idea de esto Pero bueno, llamad a vuestros padres Y bueno, queridos padres, pues estamos aquí con Ari, que va ahora mismo a qué clase A sexto B A sexto B ¿Dónde llevas todas las cosas esas de pintar? De poner las libreritas En un estuche Pero es que la cosa es que tenemos mochilas, tenemos camisetas, sudaderas, libros, muchos libros De hecho, creo que nos falta un estuche Así que Ari, abran los ojos en 3, 2, 1 Y fíjate, está chulada Tenemos estuches máximos Con clifos Efectivamente, tenemos de color rojo Super, mega, ultra chulo De color también azul Y por último, de color negro Que a mí personalmente me encanta Así que como llevamos decidiendo absolutamente toda la semana Acaban de salir a la venta justamente la primera línea de descripción En artamoda.com Hay muy, pero que muy, muy, muy pocos a la venta Y ahora mismo están en descuento para absolutamente todos los primeros que llegáis a la página Así que aprovechar para comprarle los estuches a vuestro hijo o hija Para que vayan super, mega, ultra equipados al colegio Para que guarden las cosas ahí dentro Así que os lo dejamos todo en la primera línea de descripción Ahí abajo en artamoda.com Ir corriendo Porque estoy 100% seguro de que se van a votar Porque llevamos diciendo toda la semana Que justamente salen hoy viernes Así que queridos padres, muchísimas gracias una vez más Y ahora sí que sí, sigamos con el vídeo Uy, 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 uy Están siendo juntos Ahí en el sofá Sí, sí Que ya aparecen De contacto al pie De contacto al pie De contacto al pie Se nos está yendo esta mierda a las manos Como Ari se haga No, no, ya de niño y aro y sí que la hemos cagado Porque nos va a echar de casa Y de todo Se va a quedar aquí con Ari Tranquilo Y nos va a echar a nosotros Para la calle Pero es que claro ¿Qué hacemos con esta situación? Bueno, ¿y si me tiro ahora? No, es que no te puedes tirar Te lo vas a matar Ya, es verdad ¿Y si intentamos echar a Iker de la casa? Bueno, ¿cómo vamos a echar a Iker de la casa si es suya? Es que no tengo ni idea de qué hacer Mira, es la única solución creo que es esa A ver, vosotros Quietos Arriba Arriba No, no Tú, arriba Arriba, arriba Tú, arriba Venga, venga ¿Qué haces? Pasa por ahí Venga, para el sótaro 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 Venga, tanto, tanto millonario Venga, tira fuera de la casa ¿Qué haces empujándome tú a mí, eh? Por fuera de la casa Venga, tira ¿Pero no? ¿Pero qué vas a echar tú? Venga, tira para allá para arriba Venga, venga, para afuera ¿Qué? Para afuera, para afuera Porque tú no puedes estar tumbadito con mi hijo Por la cara Eso, eso ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es mi maldita hija Y punto, pelota Y Celsi no Y Celsi, Celsi puede hacer lo que quiera Porque yo Celsi lo conozco Y es buena persona Y él no Eres mala persona Fuera de casa Tú eres mala persona Pero se ha comprado Esta casa es suya No puedes hacerla Bueno, me da igual Nos da igual que sea suya Fuera de aquí ¿Cómo sí? What? ¿Y qué? ¿Aleí? Ah, prefieres al niño millonario que a nosotros Pues sí, mala gente Oh, lo, 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 lo Literalmente, prefieres ir con el niño millonario que con nosotros No sé Vale, nuestro plan no ha funcionado para absolutamente nada O sea, sí que tenemos un serio, serio, serio problema Porque ahora mismo como Iker no se intente echar de casa Legalmente sí que puede Ya Y si nos echa de casa nos quedaremos viviendo en la calle Debajo, tío, un puente Eh, chicos, ¿qué? Venga, pobre, ven, ven a tu hija ¿Pero, pero cómo? Se acaban de dar un... ¿Qué? Que he besado a tu hija ¿Qué has hecho? Besar a tu hija Hola, qué tucho, tío, qué tucho ¿Qué has hecho, maldito niñito? Besar a tu hija Ari Ah, que encima está feliz y le da absolutamente todo igual Pero si estás con Sergi Tanto te quejabas tú sinvergüenza de que Sergi te puso los cuernos con Martina Varias veces Pues tú lo has hecho con Iker ¿Y sabes qué? Yo no te he educado para que tú seas así de mala persona O sea, tú estás apoyando a una persona que también es mala persona porque me puso los cuernos a mí Pues yo ahora lo acabo de hacer para que se entere de lo que... Ari, me da igual lo que haga Sergi Pero tú no tienes que hacer esas malditas cosas Ya, ya, eso, eso Ya, ya, eso, eso Madre mía, qué locura, qué marea va a entrar Pobrecilla, ¿no? Que ni se os ocurra Volver a hacer lo mismo Si tú supieras las cosas que pasan detrás tuyo Ah, encima vacilando, ¿no? Encima vacilando, ¿no? Son verdades como puños Si te duele, pues mira Lo siento, estás feo No te caigas de tal vez, tío Ari, ya, ¿eh? Ya ¿De qué? Ya Ese comportamiento no es propio de ti Tú le has mal influenciado Tú eres la mala influencia Desde que has llegado a casa Hay personas peores, ¿eh? No hablemos de mí Y tampoco de él Hay personas peores Como Sergi Desde que tú has entrado a la casa Mi casa, pobre Tú, como me vuelvas a vacilar Y como vuelvas a vener a esta maldita casa Pero si es su casa Mira, Ari, escúchame Venga, venga Es que Hasta yo me quedaré visitando a este que no haga nada raro Este es verdad, es su casa Tira Tira, que salgas fuera, te lo estoy diciendo en serio Venga, pobre Ari, que te vengas conmigo y punto pelota ¿Qué es lo que no estás entendiendo? Si yo a vosotros, los millonarios, os tengo ya catadísimos Si tú eres un maldito niño malcriado y ya está Y tú ni te digo ya Bueno, Ari te vas a salir conmigo Mira, los padres hablan con los padres Y los menores hablan con los menores Mira, Ari, no te la llevas en ninguna parte ¿Cómo que la traigas en ninguna parte? Pero que es su padre, ¿qué te crees tú? Bueno, ayer te la compro, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo que? Es surrealista, tío, esto es surrealista ¿Cómo que me compras a Ari? Que no está a la venta, que es lo que no entiendes Que no todo se puede hacer con el dinero, ¿ves? Lo único que vienes es el dinero Ven conmigo Que pesado, tío, te lo juro, eres muy pesado Déjame en paz Tú vienes conmigo ya Para que me dejes de dar por saco A ver, voy a hablar yo con ella Lo que voy a decirle para ser muy duro Arta, yo lo único que te pido es que no se lo digas a Cersei Pero vamos a ver, pero como no se lo voy a decir a Cersei Si hace un maldito segundo me estabas diciendo Que te gustaba Eli, que era el amor de tu vida El niño venera ahora me está diciendo que no sabías a Cersei Pues porque tengo un plan ¿Cuál es tu plan? Te lo voy a contar ¿Por qué? Porque te has enfadado conmigo hace un segundo Pues normal que me he enfadado contigo Y si tienes maldita mente novia y te besas con otro Normal que me empade Ari Vale, y yo ahora mismo le voy a hacer una venganza a Iker Que vais a flipar Sí, Ari, sí O me cuantas tu plan O le hago la venganza más grande A Iker Voy a reventar todas sus malditas joyas ¿Qué haces? Tú eres tonto Adiós ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Me da igual lo que cueste eso, Ari Ahora lo pagas Yo no me pago absolutamente nada Yo me voy a hacer la venganza más grande a un niño millenario del mundo ¿Qué? ¿Que le va a hacer una venganza? ¿Pero de qué? No puede hacer ni ninguna venganza Como le robe todo el dinero O como le quite todo O como le haga daño Tengo que ver esto Yo tengo que saber lo que le pasa a Iker Hombre, ya me dirás tú Le tengo que avisar sí o sí Tú no sabes el dinero que cuesta esto ¡Harta, tío, de verdad! Pero a ver, Iker Tú estás loco ¿Cómo besas a la hija de Arta delante suyo? Ay, me parece muy guapa y muy lista Y a Sergi no le pega mucho Le pega más a mí A ver, razón no te quito Pero es que obviamente no puedes hacer eso A Arta la intenta proteger Y si la besas delante suyo Pues lo único que van a hacer es caerle peor Bueno, yo si la compro Es lo que hay Pero a ver, Iker ¿A ti no te han dicho que las personas no se pueden comprar con dinero? Sí que se pueden comprar con mucho dinero Madre mía Pues yo no sé quién te habrá dicho eso Pero vas por el camino equivocado Así que bueno Yo de ti intentaría no hacer esas cosas Porque si no Vas a caerle peor a Arta Y lo que va a hacer es que no te deje venir nunca más Vale, Naka A lo mejor vete de aquí, por favor Si no te echo de mi casa Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pero ¿qué quiere hacer? Está quitándose las joyas Las está guardando en un cajón Qué raro todo Pues vamos a irnos Porque si no El niño millonario nos la va a liar parda Arta, mira lo que le he espiado al niño millonario Justamente por este cajón Ha dejado todas sus joyas ¿Qué? ¿Y por qué? No sé Me he ido de la habitación A empezar a quitárselo todo Escúchame Y si le hacemos una súper venganza Y que el niño millonario ¿Cuánto dinero aquí habrá? Es que fijaros Es un maldito dólar con diamantes De verdad, chavales La verdad que me queda bastante bien ¿Me puedo quedar uno? Eh, pues fíjate A mí también me queda súper mega ultra bien Pero ¿qué es lo que pasa? Si ahora mismo todo esto Lo ponemos aquí Cogemos y se lo tiramos a la basura ¿Cómo le quieres tirar esto a la basura? Y que se fastidie Que pierda absolutamente Todas estas súper mega joyas Fijaros Aquí tenemos la bolsa de la basura Así que Iker Me lo siento muchísimo Pero por aquí no ha pasado nada Vamos a terminar el vlog Justamente por aquí Maximo Squad Vamos a ver cómo Ikeriño Millonario Reacciona A que le hemos tirado absolutamente Todas las joyas a la basura En el siguiente vídeo Así que ya sabes Mañana 8.40 Estarás muy, pero que Muy, muy, muy atentos Se va a liar palitísima Yo soy Horta Y como siempre digo Vive al máximo ¡Viva!